Buenas tardes, yo soy Marino Zapete, para mí es un placer compartir con ustedes una nueva entrega de su espacio El Jarabe. Gracias por acompañarnos y por hacer de este programa su preferencia en la televisión dominicana a esta hora. Gracias a la gente que nos sintoniza por la radio, radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana. Y también gracias a la gente que nos sintoniza por internet y nuestros saludos, la dirección telestradioamerica.com. A nuestros saludos para los que nos ven en Estados Unidos, Canadá y en las islas del Caribe a través de televisión dominicana. Un abrazo desde aquí. Comenzando la primavera realmente, hoy sale el invierno y comienza la primavera en Estados Unidos y en Canadá. Ha habido un invierno duro, sumamente duro. Todavía queda nieve en muchas partes y hoy sale el invierno. Nuestros saludos para ellos y también para la gente que nos ve en YouTube por el Jarabe de Zapete. Saludos para todos. Gracias a la gente que nos escribe, el correo electrónico msapete arroba gmail punto com. Y a la gente que sigue nuestros comentarios en la cuenta de Twitter, arroba msapete. Ahí estoy. La persona que le interese seguir los comentarios que hacemos en Twitter, arroba msapete. Febles, que no está hoy, viernes, acá. Tiene una cuenta común para nosotros dos, que es arroba programa jarabe. Ahí usted puede escribir sus comentarios o hacer cualquier tipo de sugerencias o preguntas que usted quiera. Febles lo maneja. Ella también tiene un correo electrónico, feblesb arroba gmail punto com. Tengo un programa interesante para compartir con ustedes en este viernes. De manera que voy con el director y regreso de inmediato. Bueno, esta historia que ustedes van a ver es, desde mi punto de vista, una buena pieza periodística. Hay que felicitar a Wilkin de la Cruz, que es reportero de Noticias S&N, por cómo elaboró esta información. El presidente Medina estuvo en Samaná. Habló con la gente. La gente le planteó cosas. Y el presidente respondió, nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a buscar las cosas más fáciles. Esta historia que hizo Wilkin, quizás dé un poquito más de trabajo armarla en la edición, pero es buena. Así que se la voy a compartir con ustedes, a ver si ustedes piensan lo mismo. Vamos a verla. Antes de cortar la cinta para entregar 69 aulas en 5 centros educativos en las terrenas, el presidente Medina escuchó las quejas por los precios que cobra la empresa Luz y Fuerza por la energía eléctrica. Y es una energía que definitivamente es muy cara. No me aplaudan porque la solución de ese problema no está en mis manos. Ese es un contrato privado. También se quejaron ante el mandatario por el pago de más de mil pesos por el peaje que une a las terrenas con Samaná. Los reclamos se extendieron hasta el sistema cloacal, que supuestamente hace seis meses colapsó. Esto ha explotado en barrios como Cano Seco, El Pobrecito, Solas Turísticas como Punta Bonita. Pero haremos lo posible porque el director del Napa venga aquí y vea qué pasa con las cloacas de las terrenas. En cuanto al hospital municipal, Pablo Paulino dijeron que este no está apto ni para atender en primeros auxilios a los habitantes. En el hospital enfrente, señor presidente, tenemos a las negras corriendo, haciéndole daño a la comunidad. Hace aproximadamente dos semanas el Ministerio de Salud Pública recibió 600 millones de pesos, equivalente al 20% de un presupuesto total para la reparación de 60 hospitales en la República Dominicana. Los hospitales están en condiciones pésimas en todo el territorio nacional. Tres reclamos más le fueron hechos al presidente de la República. Pavimentar las calles, enfrentar la delincuencia y un vehículo para los estudiantes, porque viven en comunidades muy lejanas. Este último, el jefe de Estado lo ordenó de inmediato. Bueno, ahí el presidente tuvo que confrontar lo que la gente pide y fue muy poco lo que pudo complacer. Ese peaje, lo que hay que pagar a Samaná, se le ha hecho difícil sacar beneficio del turismo. Esa carretera que se hizo supuestamente de la capital a Samaná, que acorta el tiempo de duración del viaje entre la capital y Samaná, se esperaba que ayudara a incrementar el turismo. Pero el precio del peaje, lo que cuesta pagarle peaje, porque eso fue lo que se llama una estafa al pueblo dominicano, una carretera mal construida, y entonces la gente tiene que pagar más de mil pesos de peaje. Y aparte de eso, si no llega una suma X al año, el Estado tiene que desembolsar un dineral. Eso es un robo. Hay muchas cosas en Samaná que no funcionan bien, y el presidente realmente pudo responder a poco. La gente de ahí, de Samaná, paga una de las electricidades más caras porque tienen el suministro de una empresa privada que les cobra una tarifa multiplicada. El presidente dijo, bueno, eso yo no puedo hacer nada. En la mayoría de las cosas, dijo que no podía hacer nada, excepto en un vehículo que necesitaban para transportar estudiantes. Pero bueno, lo bueno que tiene esa historia periodística es que le permite a la gente hacer un balance. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué fue lo que pidió el pueblo allí? ¿Y qué fue lo que el gobierno está en capacidad de ofrecerle al pueblo? Se ve que hay una cuenta muy desfavorable para el pueblo. Vamos a otros que... estos son del pueblo del presidente. El presidente es de Arroyocano, en San Juan de la Maguana, un pueblito de San Juan, pero en toda esa zona lo conocen, en Mogollón, en Arroyocano, que son campos de la provincia de San Juan. Ocurre que el presidente ordenó que arreglaran las carreteras, las calles de Mogollón. Entonces, ahora se les ha creado un problema a la gente de Mogollón. Vamos a ver una historia que viene de allá, de San Juan de la Maguana, con Peter Pablo Mateo. Las vías lucen hermosas, pero casullas en mal estado han quedado por debajo del nivel de estas. Aunque me la arreglen, porque todas esas aguas que llenen en la acera se van para dentro de la casa. Tenemos calle, pero ahora no tenemos casa, porque ahora corremos el riesgo de que ahí viene la temporada ciclónica y las casas están por debajo de las calles. Sus moradores agradecen al gobierno porque le ha resuelto un gran problema que esperan termine de solucionar, ayudándole con lo que hace falta. Sostienen que con los trabajos de construcción de las calles, el contraste es equivalente a vivir en una jaula de oro, pero en medio de la pobreza. Y que arreglen la casita que está media mala, porque quedan muy enterrados por la calle. El pueblo está bonito, pero falta en la casa, que es lo que necesitamos. Los niños de la escuela daban pena cuando llegaban a la escuela, todos sucios. De igual manera esperan que en la escuela de la comunidad, donde habiendo seis cursos, solo hay un maestro, nombren otros educadores. Asimismo se quejaron por la factura eléctrica, ya que los recibos les llegan de hasta 900 pesos, sin contar con electrodomésticos, donde se consuma esa cantidad. La carretera es importante y es bueno que el gobierno haga eso. Y uno creo que lo valora. Ahora, crearle el problema de que entonces les construyen la calle, y entonces le pasa cerquita de la casa, entonces el aguacero que baja, porque la calle es más alta, entonces el aguacero que baja de la calle a las casitas, ustedes vieron la pobreza que hay ahí, es una situación sumamente difícil, porque bueno, debieron hacer algún dispositivo al lado de la carretera que pudiera, como le dicen, la cuneta, que pueda transportar el agua y que no vayan directamente a las casitas de la gente que vive ahí. Uno sabe que el gobierno no tiene dinero para hacerles casas a toda la gente pobre que vive en este país, eso sería una demagogia que uno reclamara eso aquí, aunque la constitución establece que la gente tiene derecho a un techo, pero bueno, esos son de los derechos e ideales que tiene la gente en la constitución, pero por lo menos que haya un dispositivo de escorrentía para que el agua que la carretera genera se vaya y no llegue a las casas, eso debió tomarse en cuenta. Igual debió tomarse en cuenta eso de la escuela. Hay una escuela, dicen ellos, donde hay seis cursos y entonces hay un solo maestro. En el tiempo de la escuela, como dicen ellos que ha llegado el tiempo de la escuela, eso deberían resolvérselo los habitantes de Mogollón, en San Juan de la Maguana. En Gualey, ahí debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, en lo que le llaman el puente de la 17, ahí vive mucha gente que se ha ido metiendo ahí. Ahora, con los trabajos para el metro, para la segunda línea del metro, hay problemas. Recuerden ustedes lo que pasaba cuando se estaba reparando el puente, con las cosas que caían, porque esos son ranchitos, en la mayoría de los casos, que están debajo del puente. Ahora, la gente se queja de que los trabajos que están haciendo para la segunda línea del metro, para conectar, el instalar el servicio de metro entre la parte oriental y la parte occidental de la capital, está perjudicando a esas personas. Vamos a ver lo que dicen. Comunitario del sector River Losama, en este momento queremos denunciar por este medio al señor Leonel Carraco, encargado de esta obra, que por favor, que vengan a ver la situación que se está pasando en este momento. Los moradores, los pocos moradores que quedamos en esta área, que son promedio de 15 casas, se están sintiendo actualmente inundadas y amenazadas de derrumbe por mediados de esta obra. Entonces nosotros queremos, a nombre de ellos, que nos tomen en cuenta y decidan qué van a hacer con nosotros, porque en este momento están borrando el deslizamiento que el río está haciendo, pero el río sigue comiendo por abajo, que si no hacen algo, de aquí a la noche nos vamos a hundir todos. Cualquier cosa responsabilizamos al ingeniero, a Angel Carrasco y su flotilla, porque ellos no entienden que no pueden estar trabajando con una maquinaria bien pesada, al lado de niños, al lado de un sinnúmero de gente, este es un terreno que no resiste, ellos tienen que hacer la evaluación primero, no así, hay familias que todavía estamos aquí, que no hemos sido censadas, ¿por qué? Porque ellos se quieren ahorrar el dinero. Como usted puede ver, la grieta que ha hecho parte de los destrozos del metro. Nosotros le pedimos al gobierno que haga algo por nosotros y a los prens, porque han desalajado muchas personas y a nosotros, como humildes que somos, nos han dejado aquí. Yo tengo un niño chiquito recién nacido y todo ese polvo y todo esa cosa me le está haciendo daño, porque mire, también esa contaminación de toda esta basura y toda esta cosa nos tienen a nosotros, que ya no hallamos ni qué hacer. Estamos nosotros viviendo en una agonía, asustado, porque ya esto mire cómo está derrumbándose. Bueno, en este país hay mucha gente también que quiere que les resuelvan sus problemas. Nosotros sabemos que, y hemos dicho eso muchas veces, que ese tipo de problemas son los gobiernos los responsables, porque ahí no es para gente vivir, ahí no debería vivir gente debajo de ese puente, ahí a la orilla de ese río, pero la gente se va entrando poco a poco, poco a poco, y el gobierno los va dejando, los va dejando, los va dejando, y después que hay miles de personas ahí, entonces van como ahora a hacer esas obras y cómo se van a poder hacer con todas esas personas ahí. En la mayoría de las sociedades más o menos organizadas, usted va a ponerse aquí en tal lugar, le dicen, no, eso está prohibido, ahí usted no se puede poner. Bueno, que yo soy pobre, sí, pero ahí usted no puede estar. Aquí la gente coge una cera, va alguien, pone un tanque de gas, un caldero y un anafo y una cosa, y comienza a freír cosas. Y todos los días va en un triciclo y lleva el tanque y la cosa, pero después que tiene unos días dice, déjame ponerlo fijo aquí, el puesto. Y después viene otro que ve que ese lo puso y lo pone ahí. Y se va cogiendo todo el espacio público, la acera, y cuando hay 500 personas, que hay un lío ahí que no se puede pasar, entonces quiere venir a resolver el asunto. Entonces viene toda esa gente, nosotros somos padres de familia, ¿de qué vamos a vivir? Y así es todo, todo. Se hace ese caos, ese tollo. La ciudad entera está llena de unos dealers que cogen las aceras y las calles prácticamente para vender su carro. Bueno, pero los ven todos los días que van, bueno, primero va uno, va el otro. Ah, pero si el otro vende, no vamos a vender. Ya no hay por dónde la gente pueda transitar. Porque aquí cada problema lo dejan así. Y entonces después vienen los padres de familia. Y después vienen que hay cientos de dealers. Y entonces, ¿dónde van a meter los carros? Pero vieron que lo iban metiendo cada día y poco a poco lo iban poniendo. No, no entiende el caos de este país. Y nadie, nadie, no aparece nadie. Recuerden ustedes que hace algún tiempo la dirección de AMED, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, presentó gente que tenían 500 multas conductores y andan conduciendo. Esto es un tollo, un desastre. Vamos a la pausa. Señores, gracias por seguir con nosotros. Los informes que se han conocido en estos días sobre la economía dominicana no son buenos. Se habla de que se mantiene el gasto irracional, el endeudamiento es alto, el crecimiento es bajo, el desempleo es elevadísimo, la inflación, aunque el Banco Central no sé cómo es que la calcula, porque ellos siempre dicen que la inflación es bajita, pero el que compra bienes y servicios aquí se da cuenta que se han multiplicado prácticamente los precios de muchos de los servicios básicos que uno necesita. Entonces, hay muchos cuestionamientos al desempeño económico del gobierno. Ayer hablaba Ligia Bonetti, que es presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana sobre la economía y particularmente del endeudamiento y del gasto. Y yo quisiera compartir con ustedes un corte de lo que ella decía. Vamos a verla. Por primera vez, si ustedes se fijan, el informe del fondo habla sobre la necesidad de que el gobierno racionalice sus gastos. Y eso no se había visto en los últimos informes de las últimas visitas del fondo. Sin embargo, aquí se ve. De los aspectos, vamos a decir, negativos o de preocupación que trae ese informe, es el 48% del PIB en deuda pública. Nosotros venimos llamando la atención desde hace muchos años diciendo que estamos preocupados con el nivel de crecimiento en el endeudamiento público. Y esa es la realidad, porque si bien, usted recordará de hace 5 o 8 años atrás, decían, no, pero la República Dominicana no tiene niveles tan altos de endeudamiento y por eso no podemos endeudar. El problema es que ya estamos en niveles altos y ya estamos en un punto donde nosotros tenemos que ponerle atención a ese endeudamiento y sobre todo endeudamientos que no son productivos, endeudamientos que no van directamente a lo que es la generación de productividad en la República Dominicana. Nosotros esperamos que este informe se tome como lo que es una evaluación de organismos internacionales que nos dice ojo, hay que racionalizar ese gasto público, hay que mantener la reducción del déficit, hay que tratar de que la República Dominicana mantenga las finanzas positivas, porque esa deuda que nosotros hemos contraído durante los últimos 20 años es una deuda que cuando llegue a su fin va a haber que pagarla. Bueno, eso que dice la señora Bonetti es así. Aquí hay cosas que son cuestionables en economía. Ella terminó diciendo, la deuda que se contrata es una deuda que hay que pagarla. Los gobiernos que nosotros hemos tenido en la mayoría de los casos no piensan de esa manera. Ellos tienen un problema, entonces ellos van y contratan una deuda, salen de su problema ahora y no les importa lo que va a pasar mañana. Ese no es problema mío. De hecho, aquí hay gente que hace deuda el último año de su gobierno porque sabe que no va a ser gobierno y quiere que el que venga quede hasta aquí para que haya un mal gobierno para entonces él volver. ¿Y quién fue el que contrató la deuda? El que se fue. Eso pasa a menudo aquí. Que eso debería reglamentarse. Pero hay un asunto que ella planteaba que es fundamental. El gasto. Si usted recibe mil pesos mensuales y gasta mil doscientos. Entonces usted va acumulando cada mes doscientos de déficit y todo aquel que va gastando más de lo que produce para con la soga al cuello. Pero hay una cosa con el gasto también y el endeudamiento. Usted coge prestado un millón de pesos para comprar un vestido bonito. ¿Verdad? O usted coge prestado un millón de pesos para comprar una finca. El vestido. Eso es un gasto que no trae una un beneficio. Usted gasta y compra en ropa en esas cosas que son de consumo diario. Entonces usted no tiene tasa de retorno. No así si usted invierte en una actividad productiva que usted dice bueno me voy a endeudar para sembrar aquí y luego yo voy a cosechar pago la deuda y me queda para que la cosa se vea clara. El endeudamiento del gobierno normalmente es para gasto para un gasto improductivo entonces eso no es más que dinero deuda que se va quedando ahí ¡pum! para que otros la paguen sin que eso vaya a generar ningún tipo de beneficio futuro que ayude a esa gente a esas generaciones que van a venir a pagar eso no se van quedando con la deuda con la deuda con la deuda el gobierno de turno hace su lío para salir o mete al país en lío para salir de los problemas actuales y se lo va dejando al que viene entonces aquí hace muchos años que se ha hablado de la necesidad de hacer el gasto productivo si el gobierno recibe 100 mil millones al año y una parte de eso lo invierte en agricultura en canales de riego en presa hidroeléctrica eso es riqueza que retorna pero cuando usted hace por ejemplo lo que se hace aquí con Petrocaribe que aquí de la factura petrolera de lo que traemos de Venezuela le pagamos el 50% y el otro 50% paga deuda en 40 años bueno pero con ese otro 50% que usted está cogiendo fiao coja ese dinero inviértalo en algo que le permita luego pagar esa deuda pero no se coge el petróleo el gobierno le saca beneficio el pueblo no se beneficia porque no se lo venden más barato al pueblo el pueblo paga el petróleo más caro los derivados de petróleo más caro de la región entonces ni nos beneficiamos nosotros el pueblo y los que vienen tienen que pagar la deuda y no les queda nada para pagarla porque no hicieron un canal de riesgo con ese dinero no hicieron una carretera para que los productores puedan sacar sus sus producciones nada de eso entonces es una cosa como de locos porque esto es una cosa que es gastando sin fin esto no se acaba no 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 aquí y deuda y deuda y deuda y mucho más deuda todo una hipoteca y cada día la ausencia de un plan productivo que te diga en que estamos gastando lo que lo que ingresamos de manera que tiene sentido tiene lógica lo que está planteando la señora Bonetti aunque uno sabe que eso entra por aquí y sale por aquí que pena el futuro de nosotros no es chulo no no señor vamos a la pausa y tenemos mucho más con ustedes que no 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 Gracias por ver el video.